Raúl Farrán, José González, ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl? José, ¿Cómo están? Bien, bueno, ponemos en tema, la profesora presenta un recurso a la justicia federal por la posibilidad de votación que tienen todos aquellos docentes que no son concursados. Exacto. Porque son en calidad, que tienen, que figuran en calidad de interinos y que todavía no se los puede considerar titularizados. Sí, a ver, hace un tiempo se se empezó a hablar de que los que no son justamente eh titularizados, que son interinos, no podían votar. Bien. En las elecciones universitarios estamos hablando. Entonces, eh, desde los gremios, eh, se hizo una manifestación, una queja, bueno, finalmente se los incluyó. Exacto. Para que puedan votar, porque era un un aspecto muy amplio. Ahora, se 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 lo está incluyendo para votar en urnas separadas. Y es ahí el conflicto. Claro, pero eso a partir. Exacto. A partir de la resolución de la eh justicia federal. Exacto. Profesora, eh, le consultamos, ¿cómo se dio esta posibilidad de de presentar esta disidencia que usted tiene con las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan a la justicia? ¿Cómo, cómo se le dio, se le ocurrió esa idea? ¿Cómo se dio esa posibilidad? Bueno, en realidad yo soy consejera superior de la Universidad Nacional de San Juan y se planteó la situación de haber muchísimos interinos eh durante muchos años eh se han venido eh produciendo por designaciones ilegales, digamos. disculpe, escucho mucho retorno. Bueno, ya vamos a bajar el retorno. Sí, 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 si podemos bajarle el retorno a ella para que nos escuche. Ahora se continúa. Ahora la estamos escuchando bien, profesora. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, el tema es el siguiente. Eh, que se aprobó, bueno, se está, se aplicó el convenio colectivo de trabajo en el artículo setenta y tres por la cual eh muchos, todos los interinos con más de cinco años de antigüedad se los ha regularizado. Bien. Esto significa que adquieren eh estabilidad y eh con eso ingresan a carrera docente y pueden eh digamos eh subir en sus categorías a través de los concursos. Bien. Y ahora esto avalado, avalado por qué legislación? Hay alguna legislación que avale esa resolución del consejo superior? Esto, esto es un convenio, el convenio colectivo docente. Sí. De los docentes universitarios. Bien, bien. Por lo cual, este, bueno, se ha aplicado el artículo setenta y tres, con lo cual han cambiado su situación de interino a regular. Bien. Ahora, esta condición se ha eh confundido con el derecho político para ser candidatos y votar eh a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan. Eh la ley de educación superior establece un requisito eh para los candidatos, ya sea de rector, decanos, consejeros superiores, directivos, que es haber accedido a sus cargos por concursos. Bien. Y el convenio colectivo de trabajo por el cual se les ha dado la condición de regular, tiene claro en el artículo dieciocho que el derecho político eh se accede a través de la ley de educación superior, es decir, no hay confusión. Sin embargo, eh el sindicato eh junto, bueno, con una parte, una conducción política de la universidad, confundió esta situación, se generó una situación de oportunismo, cambiaron la palabra concurso por regular por el derecho político, y ahora se generó esta esta crisis. Bien, o sea que no los incluiría para ser candidatos. A ver, la ley es la que establece que el exacto, es la ley y el convenio colectivo eh les da exactamente el mismo derecho, es decir, eh el convenio colectivo se ajusta a la ley en el en el derecho político. Uh-huh. Eh no hay otra vía, este, si hubo una confusión, hubo un planteo, un oportunismo eh de parte eh de la línea gremial eh que eso no no fue aclarado, yo a partir de de que ocurrieron estas situaciones, yo eh envié estas documentos al rector para que esto se aclarara, para que esto fuera la justicia, y se se hiciera una acción declarativa de certeza sobre los derechos que decían tener los regularizados por artículo setenta y tres. Uh-huh. Y bueno, se se negaron y lo impusieron de esta manera, y bueno, este mi función como consejera superior es hacer cumplir las normas. Bien. En ese lugar, sí. Sí, y y cuántos docentes están en las mismas condiciones que usted, digo, y y cuánto la avalan en esta postura que usted ha tomado? Mire, a ver, es un poco difícil de contestar esa pregunta porque eh queda eh expresado que represento muy poquitos docentes concursados. Uh-huh. Sí. Eh en la universidad por por dos décadas por lo menos eh no se han dado concursos. Ha habido mucha movilidad desde el punto de vista que los docentes que estaban concursados se han jubilados y se han reemplazado por docentes interinos que han sido tomados de rehenes para las elecciones eh como en este caso. Sí. Hay dos, yo le quiero aclarar que hay dos eh sentencias de la Corte Suprema de Justicia, esto se llama jurisprudencia, por la cual para la universidad de Jujube y la de Río Cuarto eh se han se ha establecido que los docentes interinos eh no pueden integrar padrones generales. Bien. Y esto es para que evitar que eh las autoridades de las universidades nacionales hagan designaciones de esta forma sin llamar a concurso eh para que para usar eh digamos esta esta clase de designación para que los tomarlos como voto cautivo cada vez que viene una elección. Bueno eh profesora y ¿cuántos usted más o menos tiene conocimiento de qué número están en esta condición entre comillas irregular del cual es avalada por la universidad nacional? ¿Cuántos serían los docentes? ¿El número no lo tiene presente? ¿Cuántos docentes eh han sido regularizados? Sí, más o menos. Unos mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Bien. Es es un número muy amplio. Claro. Entonces. Exactamente. Entonces las elecciones. Ahora, yo quiero aclarar una cuestión. Sí. Los mil doscientos docentes regularizados están felices de haber sido regularizados. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen una situación de estabilidad. Sí, sí. El 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 deseo de integrar la universidad ya como autoridad, el derecho político, de conducir la universidad, es de unos pocos. Es decir, no está claro que sea de los mil doscientos. Es decir, esto ha sido un oportunismo de una de una línea política que ha estado trabajando de esta manera en la universidad. Bueno, pero el docente también en este caso no tiene responsabilidad de de no haber concursado, si no hay concursos evidentemente. A ver, le voy a explicar. Los concursos se supone que están siempre vigentes, ¿sí? El a ningún docente se lo ha se le ha impedido concursar. En general, ha sido una estrategia de la conducción política de la universidad no llamar a concurso, porque de esa manera han tenido votos cautivos. Ahora, el docente podría haber pedido concurso y no lo ha hecho. Y en esto, esta es la discusión moral o ética que se genera con aquellos que no han concursado y están reclamando su derecho político y podrían haber también reclamado haber concursado. Es decir, se genera una situación ética respecto de un decano, por ejemplo, que no haya concursado, si haga, si gana, pongamos, esto no ha ocurrido nunca, pero supongamos que un candidato adecano que no ha concursado gana. Su función, junto con la de consejeros directivos de una facultad, es cubrir los carros docentes por concurso. La pregunta es la siguiente, ¿de qué manera? ¿Qué autoridad tiene alguien que no ha concursado a llamar a concurso a los docentes que ingresan? Entonces, se genera una situación compleja. Bien. Ahora, ¿cuál es su opinión, profesora, de la resolución que ha adoptado la, o de la medida que ha tomado la universidad, es separar las urnas para aquellos docentes titularizados y concursados y para aquellos no? Es una medida preventiva nada más, porque la Junta Electoral no sabe qué puede decidir la Cámara Federal de Mendoza. Entonces, para tratar de salvar, a ver, los votos se van a contar igual. Bien. Es decir, que eso los docentes lo tengan en claro. No, sí, seguro. Los votos se van a votar solamente en una situación en que la Cámara de Mendoza defina una situación diferente, reglamentaria, o válida, o legal, a la que ha actuado la Junta Electoral, seguramente van a ser, digamos, hemos desagregado los votos que para la justicia considere que no son válidos. Es una medida que ha tomado la universidad para que no le impugnen todas las elecciones, digamos. Exacto, sí, sí. Y separar los votos que no consideren que sean... Claro, es decir, habrán... El problema es que no es solamente el tema de los electores, es decir, también se han... Claro, también se han validado candidatos que no cumplen los requisitos. Claro. Y ahí se puede generar un problema de legitimidad, porque supongo, yo le doy un ejemplo, si un candidato a decano sale primero o segundo, ¿sí? Y no cumple requisitos y la justicia dice que no puede asumir el cargo, ¿quién sigue? Sea el primero o el segundo, tiene muchos votos. Entonces, al tener muchos votos, esos votos que han quedado invalidados, van a ser reclamados por el resto que queda validado. Y van a plantear, porque muchos votos pueden modificar la tendencia entre los que quedan. Seguro, seguro. Ahora, pues bien, y esto, ¿cuándo tomaría resolución la justicia? Porque las elecciones son el jueves, en dos días. Pasado mañana, sí. Mire, mi abogado va a hacer una presentación a efectos de comunicar a la Cámara Federal, que bueno, que los tiempos que se han dado caen justo en el tiempo que le ha dado la Cámara de Lendoza para responder a la universidad, justo se superpone sobre la elección, es decir, que llega tarde. Entonces, bueno, lo que va a pedir es que tome una resolución de suspensión preventiva. Y bueno, de ahí, ¿qué puede pasar? No sé. También lo podría haber tomado preventivamente la Junta Electoral, porque realmente es un gran desgaste, va a ser una jornada muy pesada para todos, encima en una situación de riesgo con pandemia. Entonces, yo la verdad que, este, para mí un despropósito hacer las elecciones con un reglamento que está, que no está firme. La última pregunta de mi parte, profesora, ¿usted tiene conocimiento si algún candidato alecano es, está en esta situación irregular? Sí, sí. ¿Sí? Hay varios, sí. Son varios candidatos alecanos. Sí, hay uno por cada, por lo menos que yo tenga conocimiento, porque lo han dicho, es decir, lo han hecho público, y este, pero podrían haber más de los que yo conozco, porque, pero no tengo los datos en mi mano, yo le he pedido a la Junta Electoral toda la documentación respaldatoria sobre los que establece, que cumplen los requisitos, pero bueno, todavía a mí la Junta Electoral no me lo ha remitido. Bien, bien, bien. ¿Y alguno de los candidatos a rectores? Tendría conocimiento que hay uno que estaría en una situación un poco dudosa. ¿Quién es? ¿Quién sería? No, no lo puedo decir, estamos en vena y es, y por respeto, realmente no, no, no lo haría. Pero situación dudosa porque sería esta situación que usted está planteando, que no es titularizado a través de concursos. No, que tiene un cargo interino, tener un cargo interino implica no integrar los padrones electorales según la jurisprudencia de la Corte de Justicia. Bien, bueno, vamos a ver entonces quiénes son estos candidatos y qué, cuál es la resolución de la justicia, pero las elecciones se hacen porque ya son los juicios. Quiero decirle, profesora, que ha tirado una bomba en el medio de la ciudad, ¿eh? Este, ha generado un prácticamente un escándalo dentro de la Universidad Nacional que está tratando de, a manera de manotazo ahogado, tratar de salvar las elecciones de alguna manera. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre de acá hasta el próximo martes, hasta el próximo jueves. Bueno, mire, muchas gracias. Déjeme decirle algo. Sí, 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 me acaba de decir que yo acabo de tirar una bomba. Realmente no ha sido mi intención. Vengo de hace dos años cuidando, tratando de cumplir mis funciones como funcionaria pública, hacer como funcionaria, velar por el cumplimiento de los deberes, no sólo de mi parte, sino del rector, y en ese sentido es que he actuado. Es decir, estoy defendiendo las elecciones legales de la Universidad Nacional de San Juan. Seguro, seguro. Está claro su postura, profesora. Sí, 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 sí. Ha sido realmente muy amable. Muchas gracias por dialogar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Bien. Bueno, vamos a ver. Que va polémico. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, por las elecciones se van a hacer de todas maneras.